Óyeme New York, no teme que desee Y cantándole a la ciudad le canto a ustedes Y les invito a que estén conmigo el próximo 24 de septiembre en Highland Borough Ahí voy a estar cantando esta y otras canciones Espero contar con su apoyo Las boletas están a la venta en el mismo Highland Borough